Y gente bonita, de nueva cuenta su compa Karim León, desvelado a volumen 2 aquí con los compas, visteando. Queremos dedicar este disco muy especialmente al señor Don Agapito, a toda mi raza, el tamarindo por ahí Sinaloa, y a todos los que se nos fueron y los que vamos en camino, compa. ¡Jálese! Yo lo sé muy bien, que no soy eterno, el día que me toques se acabó todito y eso hay que entenderlo. Pa' que tanto orgullo, pa' que tanta farsa, si al final no hay de otra, tengas lo que tengas, no te llevas nada. Pero por lo pronto, hoy estoy con vida Si no soy un santo, voy a darle gusto y lo que el cuerpo pida Para que me dérle a mi cuerpo placer Si me gusta el vino, la música en vivo y las bellas mujeres Lo mejor del mundo, yo me lo he comido Y el día que me vaya, me iré bien servido Cuando ya me metan en el agujero Va a probar la tierra, por fin algo bueno Sé que va a llorar y él me dio sus besos Mientras que la tierra se eche un pelo al dedo Porque así es mi vida y el día en que me vaya Para mucha gente no pasará nada Vamos a tomar, hoy estoy a gusto Al cabo yo sé muy bien que se queda mi cuerpo en este mundo Pa' llegar duramos, solo algunos meses Pa' morir mañana, porque así es la muerte Pero por lo pronto, hoy estoy con vida Si no soy un santo, voy a darme gusto y lo que el cuerpo pida Para que le déle a mi cuerpo placer Si me gusta el vino, la música en vivo y las bellas mujeres Lo mejor del mundo, yo me lo he comido Y el día que me vaya, me iré bien servido Cuando ya me metan en el agujero Va a probar la tierra, por fin algo bueno Sé que va a probar la tierra, por fin algo bueno Sé que va a llorar y él me dio sus besos Mientras que la tierra se eche un pelo al dedo Porque así es mi vida y el día en que me vaya Para mucha gente Y así es esto, compa No pasará nada ¡Vámonos! La vida te enseña El poder que tiene el amor Y si hay un problema La solución viene del corazón Y no, 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 no te cohibas jamás Solo puedes avanzar Para alcanzar un amor La solución viene del corazón